Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a enseñarles a la elaboración de un arreglo floral. Mi nombre es Patricia Darme, tengo mi floristería en Madelena, al sur de Bogotá. Se llama Expression Flower. Bienvenidos, pueden seguirnos en las redes sociales. Hoy vamos a aprender cómo se elabora un exótico para toda ocasión. Puede ser para una recepción, para un aniversario, un cumpleaños. En este momento vamos a mirar los materiales que vamos a utilizar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primero que debemos tener en cuenta es una base. En esta ocasión vamos a utilizar una base de madera que viene con su respectivo oasis bien mojado para que le dé duración a la flor. Esta base se utiliza en este tipo de arreglos porque, como se pueden dar cuenta, es una base exótica, una base rústica de madera. Vamos al paso a paso. Lo primero que para este tipo de arreglos vamos a utilizar estas flores que se llaman aves del paraíso. Estas se colocan como primera vea como puntera, como puntera para darle la altura y la elegancia al arreglo. En esta ocasión la flor ya viene abierta, como su nombre lo dice, es una abel paraíso. Entonces le vamos a dar una altura, a esta altura quedaría muy, muy, muy alto. Entonces vamos a cortarle en sedo de esta manera. Entonces la base se coloca así, a través, para que nos dé la anchura y nos dé la forma del arreglo. Aquí tenemos, es una abel paraíso. En esta ocasión vamos a utilizar tres abecitas del paraíso que vienen a la misma altura, cortadas en sesgo, como puedan hacerse cuenta. Va formando una puntera de esta manera. Aquí utilizamos la otra base, la otra florecita exótica. Que viene de esta manera. Entonces vienen las dos aves del paraíso, tres abecitas del paraíso, formando como un abanico y formándose la ave del paraíso. Vamos a utilizar el siguiente paso que es esta flor que se llama anturio. Anturio rojo. Esta lo pueden ubicar en cualquier mercado, en cualquier floristería o en la plaza donde venden mayor parte de flores. Tomamos la parte del anturio. Le vamos a dar una forma, un corte, como tapando esta parte de los espacios que quedan entre ave y ave. Para darle otra manera. Entonces se corta siempre de esta manera, de esta forma. Este es un espacio que queda vacío. Viene la florecita para el anturio. Ya depende cuántos queramos utilizar. Podemos utilizar media docena, o tres, o cuatro, o una docena. Lo que queramos utilizar en este campo. Aquí vamos a utilizar media docenita. Y todo siempre viene en este sentido. Como lo que queremos que nos dé la parte, la parte de arriba, es una forma bien elegante que se vaya a ver en todo momento. Si es para una recepción, un espacio abierto. Se utiliza también en espacio abierto para iglesias, para eventos. Entonces le vamos dando esa forma. En esta forma, en esta parte de abajo, vamos a utilizar unas rosas. La florecita previamente se despetala la partecita del pétalo que está un poco dañado. Le dejamos hojitas para que nos dé el verde que se necesita. Y siempre se corta en este cedro. Aquí viene la imaginación de cada persona, cómo la quiero colocar, si más alta, más bajita. En este caso la vamos a colocar bien, bien bajita para que nos dé la forma de, como de abanico o de mariposa. Pues yo lo hago así como rápido, por lo que tengo un poco más de experiencia. Pero ya en casa vamos mirando y midiendo qué altura deseamos poner la flor para que se nos vayan viendo, por ejemplo, en este caso los anturios. Recuerde siempre que puedes seguir nuestras redes sociales, hacemos eventos para todo tipo de ocasión. Para cumpleaños, 15 años, en todo momento, si lo decimos con flores, lo decimos más bonito. Introduzca bien profundo la rosa, el pétalo de la flor, porque si queda medio colocado, pues no van a tomar la suficiente agua y la flor va a quedar al vacío y se nos va a morir mucho más rápido. Esta es una orquídea nacional que es muy elegante, muy bonita. Y le da un toque elegante, un toque de caché. Entonces siempre cortamos la flor, como estamos trabajando tipo jardín, viene entonces la orquídea viene un poco más bajita, se hace una fila de orquídea un poco más bajita, más bajita que la rosa, ¿sí? Muy bien. Esta orquídea no tiene que quitarle nada porque ya vienen bien bonitas, bien elegantes. Le vamos dando un tono elegante, ejecutivo, para cualquier ocasión. Esto lo puede hacer fácil en casa, porque cada uno se deja manejar de la manera que usted lo quiera elaborar. Ahora, si la orquídea tiene bien el tallo, bastante largo, entonces podemos intercalarlas aquí entre el anturio y la rosa, que queda bien bonito. Queda un tapizado perfecto. Bueno, en esta ocasión vamos a utilizar estas poquitas. Como ahora viene la decoración del arreglo, pues para que nos dé más presencia, más elegancia, entonces vamos a utilizar estas palmas, este se llama solidago, se consigue lo mismo en el mercado, es muy fácil de trabajarlo, de elaborarlo. También lo vamos cortando, de que nos quede, el ave del paraíso nos quede por encima de este amarillo. Entonces va quedando como que las aves van sobresaliendo por encima del follaje amarillo. Entonces aquí le podemos colocar tres o cuatro ramas de estas para que quede, pues, el exótico completo. Esta nos queda un poquito alta, la bajamos un poquito. Bueno, entonces démosle aquí al otro lado, la otra, para que no nos quede el espacio ahí perdido. Bueno, muy bien. Ahora vamos a decorarlo con estas palmas, de este verde, pues para que el arreglo nos quede con ese toque de verde natural. Entonces le vamos a mezclar estos verdes bajitos. No lo coloquemos tan alto ni tan bajito, más o menos tapando los espacios que le den a cada flor como esa tonalidad que lleva sus hojitas naturales. Muy bien. Ahora vamos a la decoración. La base, por lo general, si la base nos queda así de descubierta como la vemos, pues el aire va a molestar mucho porque reseca demasiado el oasis, entonces va a quedar un poco, se nos va a morir mucho más rápido la flor. Entonces vamos a utilizar a tapar la base, o sea, rellenarla con el verde. Y esto le va a dar una forma de que se le va a ver la base, no se le va a ver la base y se le va a ver como si fuese una mata con bastante flor como un jardín. Esta es la forma que va a quedar por delante. Si queremos meterle más y más follaje, pues vamos tapando alrededor la base, que no se nos vea el oasis. ¡Buenos! ¡Buenos! Bueno, el arreglo viene quedando de esta manera. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Para una próxima ocasión nos vemos. Muchas gracias. Gracias.